...y están listos para estar en la contienda, para celebrar el mes patrio aquí en Tepin de Ayarín, apoyados por la rellena de Ayarín, un lugar precioso, del cual ya tuvimos la suerte de conocer y disfrutar hace apenas unas cuantas semanas que estuvimos por acá. Creo que tenemos un lleno total de la energía. En el Palenque la gente está muy conservada, está muy, muy motivada, los perdedores están ya listos. Voy a empezar a hacerles el micrófono a cada uno para que me vaya comentando lo que representa estar aquí y participar en esta corteita. Y aquí la voy a sollear con la señalita que nos va a traducir. Aquí es uno de los perdedores estén. Bueno. Voy a empezar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. para los mexicanos para los mexicanos y para los mexicanos y para los mexicanos porque sabemos que se prepara para en el mundo ahora y que se han ayudado como un 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 con un 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 Gracias por ver el video.